Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, parte cuarta. No dejó grandes tesoros y alcanzó muchas riquezas ni vajillas. Mas hizo guerra a los moros, ganando sus fortalezas y sus villas. Y en las lides que venció, muchos moros y caballos se perdieron. Y en este oficio ganó las rentas y los vasallos que le dieron. Pues por su honra y estado en otros tiempos pasados, ¿cómo se hubo? Quedando desamparado, con hermanos y criados se sostuvo. Después que hechos famosos hizo en esta misma guerra que hacía, hizo tratos tan honrosos que le dieron aún más tierra que tenía. Estas sus viejas historias, que con su brazo pintó en juventud, con otras nuevas victorias, ahora las renovó en senectud. Por su grande habilidad, por méritos y ancianía bien gastada, alcanzó la dignidad de la gran caballería de la espada. Y sus villas y sus tierras ocupadas de tiranos las halló. Mas por cercos y por guerras, ni por fuerza de sus manos las cobró. Pues nuestro rey natural, si de las obras que obró fue servido, dígalo el de Portugal y en Castilla quien siguió su partido. Después de puesta la vida, tantas veces por su ley al tablero, después de también servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña, a que no puede bastar cuenta cierta, en la subilla de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta, diciendo, Buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago. Vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama. No se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga de la fama gloriosa acá dejáis. Aunque esta vida de honor tampoco no es eternal ni verdadera, mas con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera.